El pecado es no conformarnos a la perfección divina en acción, en pensamiento o en naturaleza. Pero es importante pensar en la relación entre estas categorías, porque no llegamos a tener corazones pecaminosas por las acciones y pensamientos que tenemos, sino que como Cristo bien dice en Mateo 15, lo que sale de la boca del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre. Tenemos pensamientos contaminados porque tenemos mentes contaminadas. Entonces, si la pregunta es, ¿qué partes del hombre han sido infectados por el pecado? Pues una de las maneras más fáciles de contestar la pregunta sería decir, ¿hay una categoría de pensamientos o acciones que el hombre hace que realmente concuerden con el estándar de la perfección divina? Y la respuesta claramente es negativa, porque cada área del ser humano ha sido infectada por el pecado. Ahora, tal vez una ilustración ayude. Tienes una radio hecha de material demasiado barato, y por lo tanto la radio nunca produce correctamente el sonido que emite la transmisora. Pero nadie va a echar la culpa al sonido, ni pensar que el sonido es lo que hizo que la radio no funcionara bien. Todos entendemos que la radio no funciona como debe debido al material defectuoso. Así es como el hombre. Ningún sonido que produce nuestra carne agrada al oído de nuestro Creador. Nuestro Creador solamente nos pide que le amemos de todo corazón. Tristemente no hay ninguna parte de nuestra carne que pueda hacer esto, ni por un segundo, pues somos totalmente corruptos.